Hola que tal, te saludo a tu amigo pues quien va a ser el 100.000% guapo aquí saludarlos a todos ustedes con esta nueva dinámica que tengo a través con ustedes a través de las redes sociales síganos en Facebook como la siniestra sombra vengadora en las locuras del 100.000% guapo en Youtube, en Instagram como la siniestra sombra negra otra vez ahí en mi página en mil caras, ahí también me pueden localizar como ven hoy estoy transmitiendo desde donde creen mano pues nada más y nada menos que desde el baño desde el baño estamos transmitiendo aquí ya haciendo lo que tanto nos gusta aparte del running pues vas a hacer del baño mano quien ha hecho del baño mano tengo tantas anécdotas que platicarles y tantas anécdotas que yo creo a ti te han pasado a lo largo de tu vida mano y quiero iniciar con una con una con una remembranza mano algo que pasa muy continuamente que de todos ustedes no ha pasado que de repente sale de su casa echo la noche la fregada y sacate la mano y sacate la mano pues que te agarra una espisa que se te empieza a mover por aquí por allá por donde quieras mano y tú vas en camino hacia un destino que tú tengas y te anda del baño mano hijo de su madre se siente re feo mano yo lo sé pero yo estoy seguro que a ti o a cada uno de ustedes les ha pasado eso mano que de repente les sale del baño ya sea del uno o del dos o en su caso algunos hasta del cuatro mano hombre se siente regacho mano que feas experiencias todos aquellos que han de tener por ahí alguna este una anécdota que contar sobre este tema de cuando te agarra la espisa hermano y que no haya ni que hacer hermano y tú sabes que tienes que desahogarte cuando se dé hermano por eso estamos transmitiendo hoy desde aquí desde el baño hermano para platicar tantas anécdotas que han pasado a lo largo de la vida del cien mil por ciento guapo pero por ciento que guapo si me veo guapo ¿verdad? saludos a todos los que nos siguen hermano y como les digo estamos aquí en el baño haciendo la necesidad que todo ser humano tiene ¿eh? desahogarse mandar fax como dice por ahí voy a ir a mandar un fax ahorita regreso y con todo y copia Manuel lo mandan algunos hasta con cuatro copias bueno porque si uno está bien atrasado con correo para copia para allá para allá para allá para acá bueno quiero todos ustedes no han pasado grandes este osotes con los del baño hermano si acuérdense lo elemental hermano lo elemental que debes de tener así cuando salgas de ir a pasear hermano nunca te olvides de llevar deja que lo tengo hermano de llevar tu papel de rollo hermano para cualquier cosa y todo ya siempre llévate un papel de rollo hermano nunca uno nunca sabe hermano porque por ahí te puede agarrar por cierto a los corredores ellos no no me dejaran de mentir de repente en alguna carrera aquí ganan en una carrera hermano imagínate al día siguiente se echaron sus tancos sus pambazos su pozole y todos sus atoles y todo acá con sus garnachas y todo y al día siguiente se presentan a la carrera hermano acá bien picudos que van a correr sus su medio maratón o su maratón hermano y ya cuando vas por ahí del kilómetro cinco hermano ay 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 venganos tu reino señor empiezan las revolturas y aquellas cosas como queriendo salir y tú corriendo hermano esforzando la máquina al máximo no pues ya te imaginarás que gran desgracia para muchos corredores hermano ahí que de repente ahí en pena vía pública pues ahí mero donde caen hermano ahí mero sueltan toda la basura que que consumieron un día antes hermano o quien no de ustedes cuando sale que de repente va a alguna alguna actividad o algún lugar o una cita de amor hermano una cita de amor que vas con la novia te perfumas te pones tu mejor traje tus mejores garras y de repente hermano pues te vas allá con la chica que va a ser la primera vez de verla y todo la primera cita de amor como dicen y te anda del baño cuando andas con ella hermano pero de esas veces que te andan así que vaya allá arriba mamá comiste pinacas y no le quitaste las espinas así nada más esa vez que te comiste las cucarachas y se te olvidó quitarle las alas hermano así hermano te andas del baño y tu quedando queriendo quedar bien con la novia hermano y de repente se te vienen aquellas ganas pero sabrosas de ir a degustar una buena taza del baño hermano lo peor que estas con la novia hermano queriéndola conquistar y todo eso y tu este oye este me puedes acompañar por acá por acá se ve bien bonito hermano entonces tu la llevas por un lugar donde esta bien chido acá de la zona que para que te conozca todo lo que es ahí Morelia y todo eso pero te la llevas ahí por San Francisco hermano y es que caminando por ahí para que conozca todo allá donde hacen guitarra saca de música y todo eso ahí en San Francisco pues no hermano te la llevas por ahí porque quieres ir al baño hermano por ahí cerquita a los de a cinco baros la la zurrada hermano y pasa por ahí que le dices a la muchachona este oye este me permites Santito no la dejas allí en la plaza y toda la cosa y te van y chinga hermano hasta allá los baños pero resulta hermano que llegas ahí hermano obviamente que tienes que pagar tus cinco pesos hermano por entrar porque no es de agrafa hermano tienes que pagar y salen con una jalada oiga tú con una de aquella como que la traes atrasada como de diez días bueno y salen con sus miserias de papel nunca te ha pasado yo creo que sí hermano y tú traes de aquella de arriba hermano que necesitas hasta perto bismón y salen con la jalada de que te dan dos cuadritos hermano así ya dicen salen un joven para que desahogue bien sus penas ahí está son cinco baros no me manches hermano pues tú ya te vas a decir de vendame otro vendame otro cinco pesos hermano y ahí llevas tus diez baros de papel hermano ahí para para soltar todo aquello que consumiste un día antes chale hermano lo más lo más feo es cuando la traes atrasada hermano que llegas y luego todos los baños están ocupados hermano te asomas por debajo y nada más les ves las patitas ¿qué tal las patitas y los pantalones de abajo? ah cabrón está está ocupado ah otra cabrón otra cabrón y luego el veintiúnico que está desocupado hermano no lo han lavado hermano porque llegó antes que tú una persona que traía traía ese mismo problema que tú no pues ya te imaginarás como dejó todo ahí la pobre taza hermano toda tiroleada siempre cuando echas tiró ahí en tu casa así va toda tiroleada la taza hermano imagínate tú con las ganas y llegas diciendo taquelachi guava y pues no hay más hermano porque pues no hay otro lugar donde puedas este pues desahogarte pues te metes con todo y aquel asco hermano ahí vas para adentro a los baños ya cuando estás en el baño pues hijo de cabrón pues lo dejó tan tiroleado que tuviste que usar una parte del papel de tus cinco baros para limpiar lo que es el baño la taza un poquito para tú poderte sentar a gusto hermano ya se te fueron cinco pues a la basura hermano ah que tristeza ya nomás te quedan cinco hermano y tú pues llegas y también a pilolear echas pasta echas ahí un acabado acá semirústico no hombre te desahogas finamente como te lo digo mandas fax con copia para seis o siete personas hermano no hombre te desahogas total ya te desahogas estás preocupado porque dejaste a la novia allá en la placita hermano quién sabe mejor ya por ahí el otro agarallando acá diciéndole qué onda mi amor por qué tan solita y ella no tú no te suena lo que pasa que mi novio fue al baño híjole qué vergüenza hermano bueno y retomamos el tema tú acá sufriendo en el baño con tus cinco pesotes de papel chale qué feo hermano y con esa tironeda que te quedas de aventar hermano no pues ya que es lo que hace la tironeda dice pues vamos a aprovechar si yo tenía cinco lo voy a convertir en diez y con más de doble hoja tu papel mira hermano mira lo que se te ocurre ay 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 lo conviertes en diez manos de papel mira que bobo hermano pero ya está más delgadita la telita hermano que ya ahora sí va a estar cañón terminas de hacer tu necesidad hermano como todo pues quedas todo salpicado hermano ya te imaginarás todo champeado y la fregada y la fregada no hombre es una cosa espantosa y horrorosa y tú con tantito papel así hermano pues ahí sacas este cuadrito lo partes a la mitad ingresúdices de aquí sale la primera pasada amo mosquero avientas la primera pasada no pues ya te embarraste el dedo de tantos que tienes pues ya te embarraste yo quiero los más a ver vámonos ya te embarraste estos tres de cajón ya se fue esta parte al papel pero que pasa con la otra todavía quedó medio el rezago pues gancho porque tu nada más sirvió para medio embarrarte más de lo que ya estabas pues ahí vas que haces lo mismo y haces otra pasadita y de igual forma ya te embarraste los dedulces otra vez ya una piña con coco aquí traes pues ahí empiezan otra vez a hacer un circo y te atro pues agarras el otro pedazo y te pues como es ya lo ves pues ahora le cambias de manita y lo mismo otra embarrada total te atras los cuatro pues los tus diez manos de papel y así quedas satisfecho no quedas a gusto quedas como incómodo así como que no te como que no te gustó y pues quedas pues ya te paras todo así y ya vas para afuera así caminando así como de ladito así como el pipiripao y la guayabita así de ladito y tu vieja dice o tu novia la que va a ser tu novia y dice cabrón camina bien sexy cual sexy mano si va de ladito así porque le va resbalando aquello mano que siente rejeo y se siente bien incómodo mano pues ya llega ahí con la novia mano pues obviamente pero antes de que llegue pues se tiene que lavar las manoplas mano y suele pasar que no hay jabón ahí en el servicio hay agua para lavarte las manos pero jabón pues no hay mano y si vas a ver y si le dices a la que vende el papel ya te vende cinco pesos de jaboncito ahora ni siquiera dijeras es jabón líquido eh no es jabón roma mano el más baracha sale tu tu montoncillo de jabón roma ay te medio lavas y se lava bien tu manita y la no pues ya huele a puro jabón roma mano ya pasa el gatazo total sales y ya vas con tu novia tu novia ya hay un desesperado ya está platicando con otro ya no que si luego nos vemos ah si porque el que va a ser mi novio ya luego nos marcan pues sale saludos a Dios y tu que que paso que paso que paso si no no me descubrí tantito nada más fui a fui a hacer una llamada telefónica de larga distancia por eso me tardé mano chale contigo total mano son de esas cosas que pasas en el baño que te anda del baño que te anda de acá por eso la importancia hoy estar aquí mira desahogándose las penas uno a gusto que gran que gran este momento llegar a a tu casa y si andas atrasador y llegar y estar a gusto sentadito acá y más si te pones una roda acá de los cereales acá la de tu infame engaña y acá tu agosto inspirado cante cante acá chido y la regala no de lujo por eso joven amiga si alguna vez te ha pasado que te que andas en alguna actividad y te andas del baño mano nunca olvides mejor salir antes de tu casa échate una media hora antes ahí mano para que te desahogues bien y bonito y vayas a tus actividades o a tu trabajo a donde vayas y no te agarren las crisas mano si o que ya te andas acá el ludo cuando te andas acá todo bailando que te dice acá cuando van que te pasa que te pasa ay es que tengo ganas de bailar a cara del pipi y paula del centro el bañador pues como estás bailando porque ya no hayas como sacar aquello para poder desahogar y tirar todo el líquido que tienes ahí del cuerpo ahí rezagado es feo y se siente reenacho mano por eso yo el 100.000% guapo mira por cierto que guapo me veo mira nomás que guapo que hermoso mira les voy a hacer un cross over mira nomás que guapo me veo me veo guapo bien guapo soy el 100.000% guapo por eso yo te recomiendo mano antes de que salgas a algún lado mira dura media hora en el baño a gusto desahogándote acá si y llévate tu papel mano si bueno perdón llévate un rollo mano porque pues así si lo atres a pasar mira fu 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 échate unas 7 vueltas mano te relimpia a ti y luego puedes agarrar otras 7 vueltas y va que vas como nuevo mano de paquete así te lo digo no hombre una chingada espira por eso siempre lo llevo conmigo a todas partes a las carreras o ya donde voy a hacer reportajes todo siempre llevo mi rollo mano no voy a hacer una de malas el lugar pues el lugar es la de menos mano si te agarra y en el cerro corriendo una de lujo ahí como cuando cuando descubrieron una grande de puro aguilita mano ahí te pones ya nada más te pones la serpita en la boca y ya ahí está tu buena tu buena esta tu buena hecha del baño si o cualquier ramita o arbolito ahí en el cerro y ya llegas y agudo esto te parece acá ha habido la naturaleza y haciendo tu necesidad pero que pasa cuando sucede lo contrario mano como en este caso es una hervilleta el cien mil por ciento guapo ya se los dije que estás estriñido mano hijo de la fregada mano que antes de eso te echaste como siete tortas de jamón mano con un bolillo bien duro mano no me eches mano pues te pusiste casi un tapón ahí mano no mano tampoco no te lo recomiendo mano porque se siente regacho estás acá sufre y sufre y sufre mano se siente re feo mano que tú por más que empujas y empujas y empujas y el bebé no sale mano que feo mano son todas las experiencias que pasa uno en el baño y yo te aseguro que te ha pasado a ti que me ves a ti que te tomaste la molestia de duerme yo estoy seguro que te pasó alguna vez alguna vez en algún tipo de chusca o como sea pero tuviste un problema con que te anduvo del baño no traías papel no hallabas donde hacer estabas con una visita tenías a una conducida en el frente y no hallabas como decirle que te andaba caray tantas cosas que podemos contar aquí desde el baño y tan a gusto que se siente cuando le bajas mano mira bueno ese sonido tan chido que se siente cuando se va todo aquello mano y queda que a gusto mano por eso hoy el 100.000% guapo te imite y te dice no comas tanto mano si vas a correr un día al anterior no le eches tanto para las papanadas hermano porque pues te puede pasar alguna desgracia o si tienes alguna cita de amor pues antes que nada no se te albaño tres con una media hora ahí encerradito para que no te arraguen las prisas y puedes estar a gusto con la chiqui y por cierto un saludo a todos los que nos siguen ahí a través de las redes sociales ahí en la página de mil caras o allí en youtube como la de locuras del 100.000% guapo o en mi facebook como la siniestra sombra vengadora en mi instagram como la sombra negra hay que localizar el 100.000% guapo y ya saben mira a donde vayas nunca salgas con este amigote y a los demás chulada del rollo de papel que te va a sacar de esas grandes dificultades chuscas situaciones un saludo para todos los que nos escriben ahí a todos y como dice esta hermosura su eslogan portate bien que nada te cuesta y si te importa el pello pues invítame y si es al vano a caer a echarle unos cuantos faxes mucho mejor saludos a tu amigo el 100.000% guapo saludos a todos los corredores a todos los que hacen deporte a todos los que hacen cualquier tipo de deporte saludos a todos echenle ganas a su vida hagan ejercicio aléjense de vicio si le doblan ya se olvidó su amigo el 100.000% guapo se nos recomienda aquí desde el baño del 100.000% guapo el 100.000% guapo desahogando sus penas saludos a todos los que nos siguen de el 100.000% guapo ayúdos y déjenme ahora si concentrarme a gusto porque yo si la traigo atrasada y yo voy a mandar una larga distancia hasta el otro lado del chacarco saludos de tu amigo el 100.000% guapo yeah baby ay ya se me salió un mano de empujarle yo voy a mandar a gusto y yo voy a mandar